32 millones recibió la primera dama Verónica Alcocer para los dos viajes al exterior. El viaje que la primera dama Verónica Alcocer hizo a Reino Unido para el funeral de la reina Isabel II y su visita al primer ministro de Japón costaron 32 millones 395 mil 322 pesos tirados por Cancillería. La primera dama de Colombia Verónica Alcocer volvió a estar en el ojo del huracán, esta vez por dos viajes que realizó al exterior y los cuales le costaron a la Cancillería más de 32 millones, pese a que no tiene un cargo diplomático dentro de la casa de Nariño. Su llegada a Reino Unido al funeral de la reina Isabel II, a donde fue enviada como delegada del gobierno nacional y su visita al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, son los viajes en los cuales se gastaron 32 millones de pesos. La denuncia la hizo a través de sus redes sociales el abogador Daniel Briseño, quien afirmó que este tipo de viajes con fines diplomáticos y en los cuales se invierten los recursos deben acabarse. La Cancillería le consignó 32 millones 395 mil 322 pesos de viáticos a la primera dama Verónica Alcocer por sus viajes al velorio de la reina Isabel y su visita al primer ministro de Japón. Esto debe acabarse. Alcocer no es funcionaria, nadie la nombró, nadie la alojó, dijo la abogada. A las críticas se unió la senadora del Centro Democrático, Paola Orguín, quien a través de sus redes sociales cuestionó que con los recursos públicos se paguen este tipo de viajes. Derroche es pagar con dineros públicos viáticos de viajes al exterior de la primera dama Verónica Alcocer, escribió la militante del uribismo en sus redes sociales. ¿Injerencia en el legislativo? Las nuevas críticas a la esposa de Gustavo Petro se dan una semana después de que tomara relevancia al llegar a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes para reunirse, de forma privada con los ministros del Interior, Alfonso Prada, y la de Salud, Carolina Corcho, justo cuando no plagaba la reforma de este último sector. Si bien es cierto que algunos congresistas que estuvieron ahí, como la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, afirmaron que la primera dama no cruzó palabra alguna y recibió varias críticas por su llegada al Capitolio Nacional.